¿Qué pasó con Ángelo Campos? El arquero de Alianza Lime fue detenido por la policía tras ser denunciado. Su pareja y madre de su hijo señala que Campos la dañó tanto física como psicológicamente. Ante esto, el club blanqueazul informó que el arquero no será tomado en cuenta en su próximo partido. Y que se encuentran a la expectativa de lo que sucederá con el futbolista para tomar una decisión. Según sus códigos de conducta y reglamentos internos. Actualmente, Campos permanece en la comisaría de Chacarilla tras pasar exámenes psicológicos.